Vamos a reaccionar a esto. ¿Habéis visto Tacaños Extremos alguna vez? Vais a flipar. Es de traca esto. Torsky ha descubierto otra forma de ahorrar, que reduce en gran parte uno de los mayores gastos en su presupuesto. Ya he preparado nuestra cena. Su cena eléctrica. La cual pondré en el horno para cocinarla más tarde. ¿Cómo que su cena eléctrica? Te digo una cosa, ¿cómo vaya a cocinar eso? ¡Te da un yuyu! ¿De qué me estás contando? ¡No enciendes ni la luz! ¡Vas con la linterna por casa! Lo que muchas madres harían en su hogar durante el día, Torsky prefiere hacerlo a medianoche. Programaré el horno para cocinar la cena de mañana en la noche. Lo que muchos ignoran es que algunas compañías de electricidad en los... Tú pues escucha como haya un escape de gas. No lo hueles y... ¡Viva! Si la usas entre la medianoche y cerca de las 5 de la madrugada. A veces me despierto en mitad de la noche creyendo que hay un ladrón en la casa. ¡Y esto, mujer! Que se ha puesto a limpiar y hacer la comida por la noche. ¡Perfecto! Vamos, tengo una cosa. Ya jode. Cuando estás de vacaciones en el pueblo o cualquier cosa y tu madre o tu abuela se pone a mover los cacharros a las 8 de la mañana como para escuchar a tu madre que se pone a pasar la aspiradora y a cocinar a las 3, a las 4 o a las 5 de la mañana. Te juro que eres mi madre. La quiero mucho, pero... La encierro en el sótano. Pero no la dejo salir. Me da igual. Venga, a las 4 de la mañana te pones a telar un árbol. Cómeme los huevos. ¿Pero esto qué es, tío? Y los vecinos no van a llamar a la policía. Estamos locos. A ver, está ahorrando porque como son las horas de menos consumo, pues está más barata la electricidad. Te digo una cosa. Esto ya es enfermo, ¿eh? La actitud tacaña de Torsky es dolorosa. Queremos celebrar la fiesta de cumpleaños de Donatan y 50 dólares es el máximo que puedo gastar en su fiesta. Buscamos un lugar que fuera barato, pero no te pones. Verás. Verás que saca la tarta de la basura. Que es una casa de reposo. ¿Está bien? Busco un lugar donde celebrar el cumpleaños de mi hijo. de 10 años y me preguntaba si podría usar sus instalaciones para celebrar el cumpleaños de su hijo de 10 años. ¿Sabe que somos una comunidad de gente mayor de 55 años? Sí, lo sé. Ella quiere hacer el cumpleaños de su hijo de 10 años aquí en la comunidad. Lo que es algo raro porque aquí vive gente retirada. Ah, que si ha ido a un centro de día o a una residencia, tú, tú, que si ha ido a una residencia o a un centro de día para decir que le dejen una sala para celebrar el cumple de su hijo de 10 años. de gratis. Porque claro, así tampoco gasta luz en su casa. Madre de Dios, chaval, qué puta vergüenza. ¿Y la tarta? Vale, vale, va por la tarta. El juego principal del cumpleaños a la petanca. Dios, tío. Tío, qué puta vergüenza. O sea, le ha pedido que le hagan una reconstrucción de pastel. ¡Eh, eh, eh! ¡Qué guapada! ¡Tú, cómo se la ha montado! ¡Tú, tú, tú! ¿Que se la sacó por cuánto eran? Cuatro dólares cada trozo, que eran... O sea, un dólar cada trozo, que eran cuatro trozos, cuatro dólares, más lo de encima. O sea, por seis pavos y medio tiene una tarta, tío. Somos imbéciles. Los que pagamos por una tarta nueva somos imbéciles. Mira lo que se ha maestrado. Tú, escucha, que es que una tarta te puede costar 30, 40 pavos. ¿Esto estaría bien? ¿Se puede? Ah, eso creo. De veras lo aprecio. Muchas gracias. Este tipo de globos puede costar 10 dólares cada uno. Se han llevado los globos. De gratis. Hoy en día, la fiesta de cumpleaños de un niño es muy costosa. Se ha llevado los globos de gratis. La fiesta de Donatan en una casa de reposo. En una casa de reposo, que realmente es una residencia de ancianos. ¿Serás hija puta? ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá, Elvis! ¡Oh, yeah! ¡Dándolo todo! Se le sale la cadera a la señora. Mira la que feliz estaba. El cumpleaños de Donatan fue en una...